¿Qué trae el show mix de este sábado? Delfines. Viste que por ahí vemos un solo delfín, pensamos que son todos iguales. Más de 30 especies de delfines, hoy conocemos 10. En el bloque mix de Show Animal nos damos un chapuzón por las aguas del mundo para conocer delfines. El delfín mular o nariz de botella. De las más de 30 especies de delfines que existen, es la más común y conocida. Habita en los mares cálidos y templados de todo el mundo. Es la especie que habitualmente se ve en grandes acuarios. La orca, el más grande y temido de los delfines. Sí, la orca también es un delfín. Habita todos los océanos del planeta y es el más grande de todos los delfines. Pesa 5 toneladas y media y mide 9 metros. El delfín del Pacífico de lados blancos. Es un delfín muy activo, encontrado en aguas frías, atempladas del norte del océano Pacífico. Nadan en grupo de 90 hasta 3.000 ejemplares. Delfín cruzado es un pequeño delfín que se encuentra en aguas antárticas y subantárticas. Históricamente es muy raro de verlo. Se lo identificó en el año 1824. Al día de hoy solo se cuenta con material orgánico de 6 ejemplares. El delfín rosado de Hong Kong, al igual que el delfín jiboso atlántico, presenta una joroba de tejido adiposo bajo la aleta dorsal. Mide 2 metros de largo y al nacer es negro, pero ya de adulto alcanza el color rosado. Las belugas, por error suelen llamarle ballena blanca, habita regiones árticas y subárticas. La ballena no tiene dientes, por lo que la beluga no se corresponde con el género. El delfín oscuro es altamente gregario y acrobático. Lo hallamos en costas del hemisferio sur. Fue descubierto en el año 1828. Se alimenta de anchoas, merluzas y calamares. El delfín indo-pacífico vive en aguas de la India, Australia, China, Mar Rojo y la costa oriente de África. Su piel va de entre grises oscuros a grises claros. Delfín austral o antártico es un pequeño delfín que habita aguas que rodean tierra del fuego. Llega a medir 2 metros 10 de largo y su peso alcanza 115 kilos. Es muy parecido al delfín oscuro. Delfín manchado tropical se encuentra en zonas templadas y tropicales de los mares del mundo. Estuvo cerca de la extinción por las redes de pesca del atún. Este delfín varía mucho su tamaño y color en el macho y alcanza un máximo de vida de 40 años. Así te presentamos el ranking de los delfines que tienen más de 30 especies. Destacada personalidad del mundo veterinario, el doctor Rubén Honorat. Un lujo, un gusto que nos damos de tenerlo permanentemente en este show. Ahora llega con este mensaje. Buen día familia, un gusto de compartir nuevamente con ustedes. Y con la presencia del doctor Fidel Bacchetto, diplomado en fauna silvestre. Buen día Fidel. ¿Cómo estás Rubén? Buen día. Fidel, queríamos consultarte un poco sobre reptiles. ¿Qué pasa? Bien. A ver, la comercialización de reptiles está prohibida. Hay elementos que hay que tener en cuenta. En primera instancia, tenemos los reptiles autóctonos que son de alguna manera la distracción masiva que ha tenido todo este tiempo. sido nuestra tortuga terrestre argentina. La tortuga que hoy existe como animal de compañía en muchos hogares es de alguna manera en forma ilegal. La comercialización está prohibida, la tenencia también. Por eso nosotros llamamos que no hay dueños sino tenedores. Simplemente que están teniendo a un animal de nuestra fauna silvestre que debiera estar en el chaco seco. Cuando se trata de terrestre argentina y bueno, no estar, estar en un hogar. Con respecto a la iguana iguana, que es un animal exótico y que se ha visto hace unos 10 años, una irrupción en un poquito más, 15 años. La iguana iguana, que es la iguana verde, eso es un animal exótico y que se cría en cautiverio. Pero por disposiciones acá en Córdoba tampoco está permitida la tenencia. Si bien también la podemos encontrar en muchos lugares, por lo menos en casas de familia, que le tienen de cuando estaba permitida la comercialización. Y después tenemos el lagarto overo. El lagarto overo es nuestra iguana, pero que en realidad no es iguana, es un lagarto. Y que de alguna más forma hay crianza en cautiverio, hay crianza en cautiverio, hay criaderos del lagarto overo. Tupinambis es el género y que ese animal de alguna forma ha empezado a tener algún circuito de comercialización, ya que se cría en condiciones controladas. Y esa crianza en condiciones controladas se hace con un sesgo de producción para carne, para grasa, para cuero. Y también podría llegar a ser como animal de compañía, aunque como en Córdoba, en Córdoba provincia, tiene sesgada la utilización de muchos animales. También aunque sean como estos que nacen en cautiverio, también lo son. Los reptiles transmiten muchas enfermedades, salmonellas y otras cosas que hay que tener muy en cuenta para que no sucedan percances que tendríamos que poder evitar. Gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Ha sido muy buena su charla. Y bueno, hasta siempre. Un placer a ustedes. Gracias, familia. Y nos vemos en el próximo programa. Otra vez se termina Shobo Animal. ¡Qué rápido se va! Bueno, antes de irnos, recordarles que pueden ganar mil pesos en orden de compra en cualquiera de los comercios que adhieren a Shobo Animal. Desde Facebook con la foto y el cartelito que diga, yo veo Shobo Animal. Claro, no tenés Facebook, no tenés internet en casa, por ahí no sabés manejar las redes. Hay otra chance y Oscar nos cuenta cómo hacerlo. Bueno, Alejandro, que se lleguen a cualquiera de los comercios adheridos, ahí va a estar la urnita, va a haber ahí el papelito donde van a tener que hacer su dibujo y dejar sus datos. Es simple. Y así juegan con nosotros, se divierten, la pasamos lindo todos y bueno, y seguimos jugando con lo que es los animalitos que tanto los queremos. Antes de irnos, Oscar, volvemos mañana. Será hasta mañana, diciéndole a ustedes, no dejen de verlos, que bueno, juntos la pasamos muy bien. Hasta mañana. Así lo dejo Oscar, se los dejo eso también. Muchas gracias por la compañía. Mañana media hora más tarde, la hora once, Shobo Animal abre las puertas de este mundo de diversión que proponemos por Tele 8. Gracias. Hasta mañana.